Hola, bienvenido a mi canal, yo soy Marivy González. En el tutorial de hoy vamos a reciclar una funda de móvil y la vamos a dejar preciosa. Así que si quieres verlo, quédate a ver el vídeo. Como te decía en la intro, vamos a reciclar esta funda de móvil y le vamos a dar un poquito de brillo. Así que lo primero que vamos a hacer es tapar los agujeros con cinta de pintor o cinta de carrocero y plastilina. Voy a hacer una bolita de plastilina del tamaño más o menos del agujero y la voy a poner para que la resina no entre por ese agujero. Y eso mismo voy a hacer con los otros agujeros que tiene la funda. Una vez que se haya secado la resina, la plastilina es muy fácil de eliminar, así que no vamos a tener ningún problema. Y los botones de los laterales los vamos a cubrir con cinta de carrocero o cinta de pintor. Todo el borde le vamos a dar dos vueltas con esta cinta. Para este trabajo vamos a utilizar la resina Art Pro Black Resin Pro. Esta es una resina de alta viscosidad y se utiliza en una proporción 17, es decir, 100 gramos de resina del componente A por 70 gramos de resina del componente B. Y así tendríamos que hacer la disminución proporcional si queremos hacer menos cantidad. Para dar color a la mezcla voy a utilizar la pintura acrílica de American Deco Art en color rosa calecita. La voy a agregar en el componente A y la voy a mezclar muy bien, antes de juntar el componente A con el componente B. El paso de pesar las dos componentes ya lo hemos hecho muchas veces, pues no me lo he saltado. Simplemente he pesado en un peso de precisión 50 gramos del componente A y 35 gramos del componente B. Y lo he puesto en dos vasos separados. Y ahora he mezclado la pintura con el componente A. Como veis es una resina muy viscosa, tiene alta viscosidad. Y ahora voy a mezclar el componente B junto con el componente A. Como veis, tarda bastante en caer de un vaso al otro porque es muy pastosa, muy viscosa. Este tipo de resina es perfecta para trabajo en los que no quieras que chorree mucho la resina. En este caso, por ejemplo, yo no quiero que en la funda del móvil me caigan muchos chorreones por los laterales. Quiero que la resina más bien se quede quieta, así que me va a venir muy bien. Mezclo los dos componentes durante dos minutos. Como siempre, con guantes y en un lugar ventilado. También voy a añadir a la mezcla el Glamour Dust de American Deco Art en color cristal. Esto es un polvo de brillantina muy finito que le va a dar este toque de glitter. Lo mezclo muy bien con la resina. Ya tengo la resina mezclada. He puesto la funda del móvil sobre dos vasitos pequeños que están sobre un cartón. Con lo que la resina que gotee no importa que manche el cartón que está debajo. Y los vasitos están para que la funda quede en alto y no se quede pegada sobre el cartón. Tenéis que poner la funda que quede en alto. Con el palito voy a distribuir la resina y me voy a asegurar que llegue a todos los rincones. No importa que se pegue en la plastilina porque después se va a quitar perfectamente. Esta resina tiene un tiempo de secado o de curado de 24 horas. Así que tendremos que dejarla secar durante ese tiempo. También tenemos que pasarle la llama de un mechero o un soplete de cocina para que las burbujas de aire que puedan quedar dentro de la resina salgan a flote y exploten y no queden burbujas de aire dentro de la resina. Pasadas 24 horas ya se secó la resina y ahora con unas flores secas estoy haciendo una composición floral. Con una pinza voy a ir colocando las flores de la manera que más me guste. Puedes añadir lentejuelas, brillantinas o lo que quieras, pegatinas, no sé, lo que más te guste. Ya tengo las flores colocadas y ahora voy a aplicar por encima la misma resina que utilicé al principio pero sin colorante. Solamente el componente A y el componente B mezclados. De esta forma voy a cubrir todas las flores. Con el palito me aseguro bien de repartir la resina por todas partes. Esta vez hice menos cantidad, 25 por 17 gramos del componente B. La reparto con el palito para que cubra todas las flores. Una vez que hayas repartido bien toda la resina, también tienes que con un mechero o con un soblete de cocina, pasarlo para que exploten todas las burbujas que puedan quedar. Este papel lo puse porque la bolita de plastilina del centro se me cayó, así que el papel lo puse para que la resina no se quedara ahí. Pero ahora voy a quitarlo, vaya a ser que se quede pegado a la resina y después me sea más difícil. De todas maneras, la resina si queda algo va a gotear por ese agujero y después con una lija lo voy a quitar, así que no pasa nada. Con el soplete de cocina o con un mechero le sacamos las posibles burbujas de aire que pueda tener para que no queden dentro de la resina. Y dejamos secar la funda de móvil sobre los dos vasitos en una superficie plana porque la resina es autonivelante y si la dejamos en una superficie que no esté plana, pues se iría toda la resina para un lado y no quedaría el trabajo completamente recto. Quedaría pues eso, la resina toda se iría para una parte. Así que buscamos una superficie plana y ponemos el trabajo, la funda en este caso, sobre dos vasitos para que gotee y caiga. En este caso está cayendo sobre un papel que he puesto, un papel de cocina y una caja de cartón. Transcurrida 24 horas ya se ha secado la resina y con un punzón y un cúter vamos a eliminar los restos de cinta de carrocero o cinta de pintor y la plastilina que habíamos puesto para proteger las partes de la funda que no queríamos que se llenaran de resina. Como veis es muy fácil de quitarlo, muy fácil de eliminarlo. Para rematar los bordes voy a pasar una lija para que queden finitos. Para pegar estos brillantitos voy a utilizar resina UV que es la que se cura con la luz ultravioleta. Pongo un cordoncito de resina y sobre la resina coloco una tira de diamantes. Me ayudo con unas pinzas para colocarlos bien. Esto es mejor que lo hagas por partes para que ninguna parte se te vaya a mover y se te vaya a endurecer fuera de su sitio. Entonces metemos esta primera tira de diamantes en la lámpara ultravioleta y que se endurezca durante dos minutos. Y así poco a poco vamos a ir decorando todo el borde de la funda. Lo meto en la lámpara durante dos minutos y una vez que ha salido de la lámpara ya se ha quedado. Como veis ya está pegada la tira de diamantes y ahora continuamos decorándola. Bueno, este paso si no tienes lámpara de luz ultravioleta pues lo podéis omitir, lo podéis saltar. También podéis pegarlo con pegamento extra fuerte o pegamento tipo super blue. O si no queréis ponerle los diamantes pues tampoco es una cosa que sea obligatorio. Ya os digo siempre yo os doy la idea pero vosotras la adaptáis a vuestro gusto. Y de esta manera pues bueno vamos a ir decorando todo el borde de la funda. Y lo vamos haciendo poco a poco por partes para que no os salga ninguna tirita doblada o torcida. Y ya tenemos el trabajo terminado. Tenemos muchas posibilidades no solo con flores secas sino pegatinas, lentejuelas, dibujos hechos por ti mismo y muchísimo más. Y como siempre espero que te haya gustado el trabajo y si es así déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y nada más ya me despido, un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.